¡Vaya! La que faltaba, Palduro. Supondría que la encontraría aquí. Buenas, doña Beatriz. ¿Le sirve algo? Un vaso de agua, nada más. ¿Y no será mejor una copa de nisete? Invita a la casa, que le veo mala cara. Está bien, no quiero hacerle un feo. Va con la hora justa, se quiere llegar a tiempo al bautizo. No, no estoy invitada. Mi relación con la Silva no ha terminado del todo bien que digamos. Bienvenida al club. ¿A usted tampoco le han invitado? No diga tonterías. Soy yo quien no quiere ir. Estoy harto de tanta hipocresía y de tener que guardar las apariencias. Cuando lo que me gustaría es plantar un puñetazo en la mesa y cantarles a todos las verdades del barquero. Ojalá fuese un hombre para hacerlo yo misma. No sabe la rabia que le tengo a Luis. Pero bueno, ¿a qué vienen estos lloriqueos ahora? ¿No decía que la amaba? A veces del amor al odio hay una línea muy delgada. Sobre todo si el hombre por el que lo has dado todo te trata con tanto desprecio. Bueno, nunca es tarde para abrir los ojos, ¿no? Viva, viva. No le ha bastado con despedirme. Ha ido por toda la ciudad hablando mal de mí para que nadie me contrate. Y ahora ni siquiera tengo para pagar el alquiler. Pero no voy a dejar que me hunda. Por eso necesito su ayuda. Vaya, una vez yo necesité la suya y lo único que recibía a cambio fue que me diera la espalda. Sí, sé que no tengo derecho a pedírsela, pero comprenda mi situación. Estoy desesperada y todavía podemos hacer mucho el uno por el otro. ¿Sabe qué podemos hacer? Nada, me importa bien poco su situación. Usted se la ha buscado. Pero, Gabriel, por favor. Buenas tardes, señorita Beatriz. Otra visete, señorita.